Para lo que nosotros trabajamos, Pastor, Adolfo, Verónica, Joy, Falta Mauro, que está con una situación familiar, somos el equipo de hemoterapia, trabajamos es para concientizar que la donación de sangre no nos tiene que revolucionar a partir de una situación familiar de alguien que precise la sangre, sino que tomemos la conciencia tal de que seamos donantes no porque nos sucede algo, sino porque nacen nosotros y tenemos esa capacidad de entender lo importante que es la donación de sangre. Donar sangre salva vidas, que podamos en este tiempo compartir, tal vez hoy por una situación de salud, porque lo que puede ser que suceda en nuestras vidas, no estamos pudiendo donar sangre, pero ¿saben cómo lo comunicamos? De boca en boca. Sí, ¿sabes qué? Hay unos locos en el hospital que armaron un torneo de padres para que se sumen donantes de sangre. Entonces, si vos podés donar sangre, andate al hospital, vos podés donar sangre, andate al hospital, podés donar médula ósea, chicos, en este tiempo es importantísimo poder donar médula ósea, y somos bancos de médula ósea, así que también bienvenidos. Inviten a todos que se encuentren en el supermercado, en el banco. Me emociona mucho verlos a todos, ver los donantes de méritos, que son las personas que por la edad ya no van a poder seguir donando, pero sé que están y sé que colaboran y comparten esto, esta acción tan linda, ¿no? Yo creo que la forma más simple de dar amor es donar sangre. Yo soy enfermera de terapia intensiva y he visto tantas vidas salvarse, hemos visto tantos pacientes que sobreviven gracias a eso, a la donación de sangre de tantos voluntarios, y esto es un trabajo sumamente importante para el hospital, para toda la comunidad, y que ella tenga la iniciativa de generar este tipo de cosas, que lo convoque, que organice, que haga los lazos, las conexiones, para que todos sean parte, a nosotros como hospital nos llena de orgullo. Así que los felicito a ustedes y a ella también. Ellos son donantes de toda su vida. Los hemos llamado y han sido convocados y nunca nos tuvieron un pero. Hace poquito me pasó de tener que informar de alguien que ya no podía seguir donando por su edad. Y se emocionó. Y en vez de yo contenerla a ella, ella me contenía a mí porque yo también lloraba con todo en ella. Entonces, estos lazos se hacen. Ellos, hoy les ponemos cara. Porque muchas veces, o tal vez algunos familiares nuestros han recibido sangre y no sabemos de quién. Bueno, acá hay algunas de esas caras. Así que un fuerte aplauso para ellos. Soy Adriana y dono desde que llegué a Calafate hace 15 años. La primera vez fue normal, nunca tuve ningún tipo de problemas, nunca tuve temores. No sé, es un acto muy lindo que se hace y bueno, una pena no poder seguir haciéndolo. Pero la ciencia manda. Yo soy el marido de Adriana, me llamo Alejandro Cuyen. Y este, bueno, como tuve hepatitis de chiquito, siempre había un tabú que los que habían tenido hepatitis nunca podían donar. Recién cuando vine acá y el hospital Formenti en ese momento hizo una campaña cuando se acercaba a la fiesta del lago buscando ladores para tener reservas. Bueno, la compañía de ella pregunté una vez más y me dijeron que sí, que no había problemas. Y desde entonces venimos donando periódicamente hasta que el tiempo nos cerró la puerta. Tengo un sobrino que hace 8 años o más recibió trasplante de corazón. No sé. A los 12, hace 12 años hubo que trasplantarlo. En ese momento él tenía 11, 12 años también. Y eso nos movilizó a todos. Y bueno, mi hermano, el padre de mi sobrino, nos contó el lema que tenían. Que es bueno repetirlo. Yo dono, tú donas, él vive. A los que tienen miedo, que no tengan miedo. Por favor. Es lo más valioso que tenemos y que le podemos dar sencillamente, sin dolor.